Hola amigos en este vídeo te voy a enseñar a cómo crear un gráfico personalizado utilizando formas lo primero que vamos a hacer aquí es crear un gráfico básico de columnas para eso lo que tenemos es el número de usuarios por día de la semana y como data lo seleccionamos, vamos a irnos a insertar, vamos a elegir gráfico de columnas y elegimos la opción de columnas agrupadas ya lo tenemos aquí, que es lo que vamos a hacer primero aquí lo primero que vamos a hacer es eliminar las líneas de cuadrícula para eso selecciono aquí el área y luego selecciono la segunda línea una vez que está seleccionada le digo suprimir, perfecto luego lo que voy a hacer es aquí eliminar el eje voy a eliminar el eje, vamos a seleccionar esto y vamos a darle acá a suprimir luego lo que vamos a hacer es agregarle los datos vamos a seleccionar la barra, clic derecho y vamos a elegir agregar etiqueta de datos y vamos a elegir la primera opción muy bien, una vez que hemos agregado la etiqueta de datos lo que vamos a hacer aquí es algo muy importante vamos a seleccionar, hacerle clic derecho sobre la barra y vamos a elegir dar formato de serie de datos cuando elijo esta opción al lado derecho me aparece esta ventana en esta ventana tenemos dos opciones superposición de series y ancho de rango en ancho de rango vamos a ponerle 70 70% para que el ancho se visualice de una forma un poquito diferente una vez que ya tengo esto lo que voy a hacer ahora es ponerle el título ya chicos lo que voy a hacer es esto si quiero poner el título, selecciono el título voy a irme a la barra de fórmulas, pongo igual y voy a seleccionar la celda A3 donde se encuentra el título le voy a dar enter y yo ya voy a tener esto luego lo que voy a hacer es seleccionar y voy a cambiarle el color de relleno de varias formas, tú puedes irte aquí en formato de serie irnos a la primera opción y irnos a relleno y cambiar el color de relleno o si no, nos vamos aquí a la pestaña formato y en relleno de forma elegimos el color voy a ponerle este gris claro fondo 2 oscuro 50% entonces, ¿cuál es la idea? la idea es que yo quiero que al día que tenga los usuarios máximos en este caso, si vemos en el ejercicio aquí vemos que el día jueves tiene el mayor número de usuarios que son 800 entonces quiero que este número cambie de color que se diferencie del resto y cada vez que yo cambie o los datos cambien siempre me encuentra el mayor y lo pinte de un color diferente ¿cómo lo hacemos eso? bueno, antes de comenzar a utilizar eso lo que vamos a hacer es seleccionar el gráfico vamos a formato y vamos a elegir contorno de forma voy a elegir aquí sin contorno para que cuando le haga clic fuera ya no se vea el contorno del gráfico entonces les dije, ¿cómo yo voy a...? cada vez que yo cambie, por ejemplo ahora miércoles va a ser 850 y voy a ver que ya este ahora se va a tener que pintar entonces eso lo voy a determinar con una función una función sí condicional junto con la función max entonces le voy a decir igual sí los usuarios correcto es igual al valor máximo de la columna de usuarios con F4 hay que fijar si es así entonces va a ser el número de usuarios caso contrario va a ser 0 cerro paréntesis enter y una vez que yo arrastro por eso es que fijé ya tengo que me ha dado cuál es el día que tiene el valor máximo ¿verdad? ahora lo pruebo pues, ¿y chicos? o sea, ¿cómo lo pruebo? por ejemplo, si el día viernes tiene 600 perdón tiene 900 entonces también cambia aquí ¿verdad? entonces lo que voy a hacer es agregar voy a agregar esta columna al gráfico para eso selecciono clic derecho y voy a decirle seleccionar datos cuando elijo seleccionar datos aquí en la columna de agregar voy a agregar una nueva serie en el título voy a seleccionar max y aquí voy a dejar el igual y voy a seleccionar toda la columna o sea, Excel ¿qué va a hacer aquí? me va a dar otro gráfico que ya lo ven ustedes aquí de color naranja si, vamos a darle a aceptar vamos a darle a aceptar y ya está aquí entonces, importante aquí saber algo ¿qué cosa? yo quiero que este esta barra que le pertenece a la columna de max se pinte de un color vamos a de varias formas voy a formato y en relleno le pongo color verde este verde o si no, también aquí cualquiera de las formas también le puedo pintar pero, lo importante viene aquí ¿verdad? hasta aquí yo quiero que este gráfico se ponga encima de aquí ¿cómo lo hago eso? entonces, selecciono clic derecho sobre el gráfico le digo dar formato de series y aquí en la opción de opciones de series tenemos superposición de series y aquí le vamos a dar al 100% 100, enter y miren que ya está encima de la columna de usuarios ¿correcto? y eso ¿cómo yo lo determino? miren que está encima de la serie si yo le hago clic derecho y le digo aquí seleccionar datos aquí nosotros tenemos los datos de usuario y los datos de max o sea las series que habían insertado yo aquí tengo las opciones de subir nivel y bajar si yo subo el nivel ya se ve las series de usuarios y si le doy bajo puedo ver la otra serie ya entonces eso es lo importante de trabajar con esto entonces básicamente yo lo que tendría que hacer aquí es probarlo ¿verdad? vamos a darle a aceptar y lo pruebo ¿dí? entonces si yo tengo por ejemplo aquí este 960 ya se pintó de color 960 si acá le dijera 1000 ya se pintó eso es lo que quiero eso es lo que quiero que me trabaje perfecto una vez que ya tengo esto entonces vamos a hacer la segunda la segunda forma ¿dí? la segunda propuesta entonces voy a seleccionar mi gráfico control C le pongo acá y le digo control de chica lo voy a pegar más o menos aquí entonces lo que voy a hacer es agregarle las formas ¿dí? yo me voy a ir a insertar me voy a forma y acá en el grupo que diga diagrama de flujo voy a elegir esta opción que diga diagrama de flujo voy a dibujarlo y lo voy a rotar ¿sí? con shift que quede derecho ahí está voy a quitarle el contorno el contorno y voy a ponerle el color el color que he utilizado plomo este color entonces lo que yo voy a hacer miren aquí lo voy a hacer le voy a sacar copia control C control V y le voy a colocar un color verde entonces lo que voy a hacer es colocarlo nada más o sea selecciono esto control C selecciono la barra control V y ya se adaptó ¿lo ven? de igual forma con el verde control C me pongo acá y le doy control V y ya tengo o sea cada vez que yo haga un cambio ¿sí? vamos a reducir esto vamos a esto lo vamos a poner a ya está miren no sé 1020 van a ver que ya cambia ¿sí? si el día no sé domingo hago 1030 van a ver que ya va a cambiar pero hay una deficiencia la deficiencia que ustedes ven aquí para esta segunda propuesta es que cada vez que yo voy estirando esto los tamaños no son uniformes eso es una gran desventaja si bien se adaptó las formas están bien pero ven la diferencia que hay entre 1030 con el 189 o sea no tienen el mismo tamaño uniforme y crean o no eso va a incomodarles entonces podemos hacer aquí una tercera propuesta ¿sí? ya tenemos la primera la segunda y podemos hacer una tercera propuesta entonces para hacer esta tercera propuesta si lo que voy a hacer es necesitar copiar la tabla entonces voy a seleccionar la tabla todo esto con el todo y título ¿verdad? voy a control c me voy a por acá y lo pego perfecto perfecto si esta columna ya no de ahí lo voy a hacer pero no no ahora muy bien y aquí vamos a hacer dos opciones este es max este 1 y min este 1 ¿sí? correcto entonces aquí lo que voy a hacer es utilizar este el mínimo quiero sacar el mínimo de la columna de usuarios entonces le digo igual min y voy a sacar el mínimo de todo esto entre dos perfecto ya estoy aquí lo voy a arrastrar ya está y correcto esto ah ya pero lo fijo ya para que no me salgan los síconos verdes f4 perfecto si ojo la función es igual min la columna con f4 entre dos ya está muy bien y este esto y luego arrastro pues ya no me va a salir esto muy bien y aquí lo que voy a hacer es igual y le voy a decir esto menos esto menos el min perfecto ¿por qué eso? porque en base a eso voy a hacer el gráfico perfecto aquí puedo cambiar los datos ya son muy grandes entonces este lo voy a dejar 400 acá lo vamos a poner 300 cambiamos tan solo para 300 aquí 500 430 250 y 280 ya estamos está bien ahí perfecto una vez que tengo esto ya voy a seleccionar los días y con control voy a seleccionar si las columnas nuevas no en este caso no selecciono la columna de usuarios correcto y aquí vamos a insertar el mismo gráfico pero en este caso vamos a elegir ya la segunda propuesta hacemos un gráfico de columnas pero elegimos esta opción que es columnas apiladas necesito esa opción aquí vamos a hacer el mismo casi el mismo proceso que hemos venido haciendo se acuerda de quitarle las líneas hacemos lo mismo lo primero seleccionamos el gráfico vamos a formato y lo ponemos en contorno luego seleccionamos el área y clic a la línea de eje suprimimos seleccionamos también aquí este eje y le vamos a dar suprimir ya está y seleccionamos el título y al título lo que vamos a hacer es este igual ponemos en la barra de título igual selecciono el título y le doy para que el título se adapte listo que más selecciono la parte azul clic derecho y le digo dar formato de serie de datos en dar formato de serie de datos en la opción ancho de rango voy a cambiarle 50 vamos a colocarlo para que el ancho sea también de 50 vamos a colocarle aquí en ancho de 50 aquí ya lo voy a tender un poquito más ancho correcto muy bien ahora lo que voy a hacer es este copiar a la parte naranja la forma que le había dado ya entonces voy a copiar la forma y le voy a cambiar de color ya chicos para que entonces lo que voy a hacer aquí es esto selecciono la forma control c me pongo en la parte superior naranja y le digo control v correcto control v ya está selecciono la parte azul y en este caso me voy a formato y le cambio el color quiero el color plomo que es este ya está ahí está ahora lo que voy a hacer a la parte superior es clic derecho a etiquete datos y ya tengo los datos ahí miren ahí tengo los datos pero yo este claro a los datos le voy a poner un color selecciono la etiqueta de series y lo que voy a hacer es este colocarle un color de relleno blanco con negrita para que resalte quiero que resalte ahí está muy bien ya está y lo que quiero aquí es voy a cambiarle ya vamos a cambiarle la columna porque está seleccionando la columna en este caso mínimo lo que voy a hacer es hacerle un cambio para que me dé los datos de los usuarios ya entonces como hago eso aquí selecciono etiqueta de datos clic derecho formato de etiqueta me va a llevar a esta a esta opción de etiqueta de opciones de etiqueta aquí lo que vamos a hacer nosotros es decirle valor de celda vamos a activar valor de celda me va a seleccionar esto aquí lo que voy a hacer es seleccionar este rango el rango de usuarios ya está selecciono el rango de usuarios y le voy a hacer clic al botón aceptar ya está entonces aquí lo que voy a hacer es seguir trabajando voy a quitarle la opción de valor y la opción de mostrar líneas guías voy a dejarlo solo con valor de celda para que se me muestren los datos de los usuarios eso es lo que he querido eso está bien muy bien lo que vamos a hacer ahora es eliminar la serie que está abajo ya y vamos a eliminar también los días porque los quiero poner encima o sea esto de aquí lo voy a eliminar y los días que aparecen también lo voy a eliminar ajá porque quiero agregarle también los días en la parte inferior dentro ya entonces si yo selecciono esta parte correcto hago lo mismo clic derecho dar formato de serie de datos ya está y vamos a irnos también en este caso ya pero no lo voy a agregar aquí atentos con esto voy a seleccionar bien la parte de abajo clic fuera seleccionando la parte de abajo clic derecho dar formato de la serie de datos pero voy a agregarle primero tengo que agregarle las etiquetas me estaba olvidando disculpen agrego las etiquetas ya están las etiquetas agregadas ahora si una vez que selecciono las etiquetas ya saben que le voy a poner color blanco formato color blanco ah disculpen no de relleno ya no sino es que al texto disculpen al texto ya está y aquí nosotros recién aquí clic derecho y vamos a elegir aquí dar formato de etiquetas en dar formato de etiquetas primero tenemos que colocar las etiquetas en la parte inferior entonces aquí abajo está la posición de etiqueta le digo base inferior es lo primero que voy a hacer colocar la base inferior y luego voy a elegir lo mismo que he hecho pero en este caso vamos a seleccionar los días si le voy a valor de celda voy a seleccionar los días le voy a aceptar y ya tengo los días aquí lo que voy a hacer ya saben que es es eliminar las opciones que tengo recuerdan en este caso quito valor y quito mostrar líneas guías para que ya obvio que tengo que aquí darle negrita para poder visualizar ya los días y en esa parte está dentro muy bien está quedando ya está ahora sí que más lo que tengo que hacer aquí es hacer lo que hice hace rato o sea hace rato con la fórmula para hallar los valores máximos entonces vamos a poner esto más acá jalamos un poquito aquí porque aquí voy a agregar una nueva columna ya lo mismo que hicimos aquí arriba ya está en este caso le voy a poner este max 2 correcto correcto si y aquí también le voy a poner max este 3 max 2 y max 3 y aquí utilizo la misma función igual si atentos si la celda es igual a max ya ojo con eso si la función max y voy a seleccionar todos los usuarios y voy a fijar con F4 cierro si es así correcto yo quiero que me dé el valor máximo caso contrario 0 correcto enter y aquí me va a dar el valor máximo perfecto y para hacer en max 3 copio la misma fórmula solamente en este caso voy a seleccionar ya lo otro ya atentos con esto miren lo que vamos a hacer aquí en la siguiente función también hago lo mismo si ustedes se dan cuenta me están del valor máximo también pero aquí lo que voy a hacer es cambiarle voy a cambiar aquí miren atentos voy a copiar esto de aquí control C voy aquí control V solo que ya no es C40 sino va a ser D40 si el mínimo ya está si yo esto arrastro voy a tener que tengo el valor máximo y el valor mínimo ya entonces lo que voy a hacer es agregar ambas columnas ya voy a agregar ambas columnas para que se agreguen en mi gráfico miren lo que va a pasar selecciono el gráfico clic derecho agregar datos seleccionar datos y en seleccionar datos yo voy a elegir voy a agregar primero esto voy a ponerse el título el título es esto vamos a borrar la serie me quedo con el igual y arrastro esto le voy a aceptar se va a poner encima no se preocupen hago lo mismo con agrego en este caso la columna max3 y lo que voy a hacer es seleccionar esto aceptar 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 y ya tengo esto correcto si aparece en el valor máximo que tiene muy bien aquí no nos vamos a preocupar recuerden lo que estamos haciendo estamos colocando los valores ya está importante que sigue ahora aquí lo que vamos a hacer es irnos al formato clic derecho formato de serie de datos correcto y lo que vamos a hacer aquí es bueno ya no tengo nada que cambiar pero lo que si tengo que cambiar aquí es algo muy importante que voy a cambiar vamos a seleccionar el gráfico clic derecho y vamos a cambiar tipo de gráfico si cuando quiero cambiar el tipo de gráfico ya voy a seleccionar mejor no selecciono esto sino es que selecciono este este gráfico que he puesto clic derecho y le voy a decir aquí si le digo cambiar ojo con esto vamos a elegir aquí clic derecho vamos a elegir cambiar tipo de gráfico de serie de serie una vez que estoy aquí voy a ver todas las opciones y aquí lo que voy a hacer yo es decirle que a max voy a habilitar con el check en este caso max 3 y max 2 y ya me va a aparecer así miren si yo le voy a dar clic al botón aceptar perfecto ya estamos que es lo que me va a pasar aquí aquí en este caso voy a seleccionar esta y le voy a poner un color formato quiero un color verde como está estamos usando con el verde perfecto y ya tengo esto hasta aquí estamos bien tengo este para el max 2 y este para el max 3 si para los valores max 3 muy bien esta serie que se ha creado de nuevo selecciono y le voy a dar suprimir correcto hasta ahí estamos bien y ahora lo que voy a hacer es copiar si acuerdan ustedes de la forma que está aquí de color verde y la voy a copiar con control c me voy a ir a la parte superior y le digo control v y ya tengo ya mi gráfico personalizado con formas si yo aquí cambiara y dijera en el martes han entrado 600 usuarios ya cambia y ven que a diferencia del gráfico anterior ya las figuras no se deforman si acá yo pongo 700 voy a ver que tengo este tipo de gráfico personalizado si te gusta nuestro contenido no olvides suscribirte a nuestro canal somos CETEC y darle me gusta a este video